Hemos hecho el compromiso de conocer la verdad, no vamos a descansar hasta saber qué sucedió, dónde están los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Es un asunto de Estado. He hablado personalmente con el presidente de la Suprema Corte, con el fiscal de la República y hemos llegado al acuerdo de trabajar de manera conjunta y se está avanzando en las investigaciones. Según los informes que presenta la fiscalía, se han otorgado por la autoridad judicial órdenes de aprehensión para servidores públicos involucrados en este caso. No tengo el dato exacto, pero ya hay órdenes de aprehensión y todos están participando. La Secretaría de la Defensa ha estado proporcionando información, facilitando el que se hagan las investigaciones para conocer la verdad. Yo espero que pronto ya tengamos buenos resultados. Esta es una espina clavada, es algo que duele a México y no va a quedar en el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!